Bueno, la reunión es para una licitación que se va a hacer una obra en el Penal de Villa Urquiza sobre un refuerzo estructural de los pabellones más antiguos que tenían por problemas estructurales que tuvo en la época que había baños. Entonces el pabellón había cedido, se va a hacer un refuerzo y va a servir sobre todo para que el edificio no decaiga y se va a revalorizar el lugar. Estamos trabajando en conjunto porque esto es una obra, si bien los técnicos nuestros son los que elaboran el proyecto, siempre estamos conjuntamente con la gente del Penal para ver qué es lo mejor y de qué manera se puede entrelazar la obra. Fueron varias las empresas que fueron invitadas, de las cuales se presentaron tres y bueno, a partir de ahí al mejor oferente de una obra de aproximadamente 5 millones de pesos, inversión por parte del gobierno provincial, absolutamente, bajo la dirección de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, producto, digamos, de la gestión realizada por el señor Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, el señor Regino Amado. Básicamente la obra en qué consiste, ese edificio, los pabellones unidos del Penal de Villurquiza, tiene problemas estructurales, bien, por una cuestión de la antigüedad de su construcción, algún tipo de patologías que aparecieron, entonces tenemos que darle seguridad a los que habitan esos pabellones, bien. Entonces, el proyecto consiste en la ejecución de un enmarcado de hormigón adosado a lo que es la mampotería existente para mejorar la resistencia y capacidad resistente del edificio.